Mirá, este es mi octavo disco, se llama El Club de los Milagros y el título está inspirado en un libro que se llama Un Curso de Milagros que estoy leyendo de a poco porque es un libro muy muy grande, con mucho mensaje y bueno, ni bien lo empecé a leer me inspiró a hacer la canción y bueno, después le puse el título absolutamente consciente de que es muy pretencioso pero tirando esa energía con ese título que me parece que está bueno Y con Abel Pinto fue como una devolución de favores también, lo grabaste, grabó con vos Después de la aventura había que devolverla, había que devolverla así que hicimos como quisiera esta canción que grabamos con Abel que bueno, está buenísima, todavía no la hicimos en vivo el otro día nos encontramos en Santiago del Estero y cantamos Aventura que eran como las 5 de la mañana en el festival de la Salamanca y bueno, esto quedó grabado buenísimo, como quisiera quedó hermoso y así un poco uno se transforma en nómade, ¿no? y vas de un lado al otro y tu casa pasa a ser tu valija, ¿viste? Es muy interesante la vida en gira, es muy interesante, muy agotadora y muy linda también porque siempre uno, ¿viste? viajas un montón y vas y qué sé yo, llegas reventada y qué sé yo y cuando llegás y vas al show está buenísimo y está la gente esperando que hagas y te reanima y es una devolución impresionante, ¿no? Bien, puede ser una apreciación personal pero nosotros vemos como que vos has hecho una carrera un poco al costado de los medios como que no has estado muy mediática, muy presente y sin embargo la gente conoce tus discos, conoce tus temas y es como que lograste ponerte de ese lado, ¿puede ser? Sí, está bien apreciado lo tuyo, la verdad sí, o sea, aparezco en los medios cuando tengo algo que comunicar digamos, un disco nuevo, un show como que voy a hacer ahora después me mantengo al margen o sea, si me encuentro con vos que está buenísimo el diálogo todo está buenísimo, pero después en los medios, ¿viste cómo es? que ahí hay otro tipo de caminos, digamos a mí me interesa esto, digamos o sea, y lo elijo yo y la gente de los medios me respeta un montón Siempre estás igual, no cambias en nada ¡Ay, gracias! La verdad te lo digo Bueno, gracias Uno tiene esa imagen tuya de la que ve todo el tiempo y no, ¿viste que por ahí va a decir uno? ¡Uh, mirá que he cambiado! No, en tu caso no pasa eso ¿Te parece? Mirá que el pelo me lo cambio todo el tiempo me lo corto, me lo pongo rojo, rubio Bueno Siempre el fiel a todo estilo Te agradezco, sí, 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 tranqui o sea, lo que más cambio es a veces el pelo porque me aburro de mí misma, de verme siempre igual pero, este... Sí, qué sé yo, trato de... Soy también para vestirme, todo eso soy bastante tranqui a veces aparezco con algún vestido así lindo y eso pero soy bastante tranqui también Bueno, igual te agradezco que me digas que estoy... es muy galante de tu parte ¡Chao, chau! Sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah!